Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps & Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo de una forma muy sencilla podemos cambiar el look and feel del cliente nuevo de Teams para que se parezca al cliente clásico. La idea es que si nos cuesta un poquito adoptar el cliente nuevo de Teams, pues lo podemos facilitar a través de seguir utilizando un look and feel similar. Dicho esto, dentro vídeo. Bueno, ¿y cómo hacemos que el cliente de Teams nuevo tenga un look and feel como el de cliente clásico? Esto ya lo expliqué en un vídeo previo sobre el cliente de Teams y las nuevas características que tiene. Es muy sencillo. Pero os lo voy a mostrar porque alguno os lo estaréis preguntando. Simplemente hacemos clic en los puntos suspensivos y lo que tenemos que hacer es clic en Settings. Cuando hagamos clic en Settings, y si el cliente de Teams va rápido, que os puedo asegurar que más o menos va rápido, pero a veces le cuesta. Fijaros que aquí tenemos todo lo que es la configuración de distintas opciones que podemos utilizar en el cliente. Entonces nos tenemos que ir, como os podéis imaginar, a la opción de apariencia y accesibilidad. Y fijaros que aquí tenemos la posibilidad de cambiar el tema. Entonces uno de los temas nuevos que se ha añadido, fijaros que yo estoy utilizando el oscuro, es que podemos utilizar un tema clásico. Bueno, hacemos clic en Clásico. Y, bueno, fijaros, se parece al cliente de Teams Clásico, como podéis ver. Entonces, fijaros que aquí tengo la misma apariencia en cuanto, lo primero de todo, los colores. ¿Vale? Estos colores grises con un tono más o menos claro. Los iconos son similares. Y si, por ejemplo, me voy a la sección de Teams, vais a ver que, bueno, parece que es como si estuviese trabajando en la versión previa del cliente de Teams, aunque no es así. Estamos trabajando en el cliente nuevo. Lo mismo me pasa con la parte de calendario. Y lo mismo me pasa con el resto de aplicaciones que yo tenga disponible. Bueno, por cierto, aprovecho para comentar que la aplicación de Planner y de tareas de Planner y Tudo, pues tiene un icono nuevo. Y nada, súper sencillo, como podéis ver. Si queremos revertir del tema clásico a el tema que teníamos, un oscuro o uno de los temas propios del cliente de Teams nuevo, pues nada, simplemente hacemos lo mismo. Hacemos clic en Apariencia, Accesibilidad y elegimos el que nos interese. Y ya está. Esto es lo que os quería contar. Como veis, vídeo súper rápido. Es un tip muy, muy rápido en el que os enseño básicamente cómo podemos volver a un look and feel previo. Bueno, sin más, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Espero que estéis bien. Y como siempre, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube para estar al día de los contenidos nuevos que vaya generando en torno a Teams, en torno a Microsoft 365 y otras herramientas del ecosistema Microsoft. Bueno, el ecosistema Microsoft 365. Disculpad por un poco que me estaban ahí molestando, pero bueno, sin más. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Chao, chao.